Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Estás pensando, vos ahora estás en pareja con Ulises que también es súper expuesto. Imagínate que te toque una novela y que te toque con uno de estos que son unos galanes tremendos. Y hay amor ahí, ¿cómo se charla eso en pareja? No, no, no. Me pusiste colorada. Es difícil, es difícil. Creo que los dos nos respetamos mucho en lo laboral porque es como que yo le diga, no sé, mirá cómo te miran. Es imposible, creo que uno tiene que saber separar el laburo de la vida personal, ¿no? Eso es clave y en nuestra relación es como lo principal. Es decir, si yo entro en ser celosa en su carrera, no vamos a ningún lado porque me vuelvo loca. O sea, al contrario, a mí me encanta y de hecho yo antes de que él salga lo pongo lindo y todo porque me gusta que lo miren. ¿Lo asesorás? Sí, a mí me gusta. ¿Y te hace caso? Sí, sí. Sí, obviamente él tiene un gusto muy marcado y sabe lo que quiere, pero siempre, bueno, me escucha lo que tengo para decirle. Y si él también entra en esa de, uy, ¿y quién va a ser el actor? Y es como que la relación se vuelve muy tóxica y no funciona, me parece. Igual te brillan los ojitos cuando hablas de él, ¿eh? Te miras con mucho amor. Solo me está mirando. Que mande, que mande algún mensajito y que diga algo sobre esto que acabamos de decir. De verdad se los ve hermosos en las redes sociales. Está muy bien, está muy bien. Rosy, sí. Las fans de Ulises te recontraquieren. Ah, eso nomás. Te aceptan. Sí, viste que no es tan fácil que las fans de un cantante o de un artista. Sí. Y a vos te requieren. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Dónde estará ahí la magia? Yo creo que ven el resultado en él, ¿no? Cuando ves a la persona bien y que no te están haciendo daño y que creo que va por ahí. Porque la verdad es que por suerte siempre recibimos mensajes lindos. Sí, nos reapoyan. De hecho yo trato de por ahí en los shows como que veo que me saludan de hacer lo que se acerquen a él. Porque es muy difícil llegar a él, ¿no? Obviamente a cualquier artista. Una cuestión de protocolo, una cuestión de todo, ¿no? Sí, de logística, de seguridad. Sí. No solo de ahora, también de antes. No era fácil acceder a una figura como Ulises. Y yo trato de que, o cuando me piden videítos para él, trato de cumplir. Obviamente me piden, no sé, 100 por día. Me imagino. Pero no estoy mucho con el celu, viste. Los dos como que somos medio colgados con el celular. ¿Ah, sí? Sí. Él no lo agarra casi. Mirá. Entonces eso me hace a mí también no darle tanta importancia, viste, como... Qué lindo eso. ¿Cuánto tiempo podés pasar sin el celu con vos? Sin chequear la pantalla. No, no. Estuve 10 días. Hace poco estuve 10 días que no agarré el celu. Sí, que el celu me tomó el cálculo. ¿Nosotros nos morimos o no? Sí. A nosotros no. Mirá, Emanuel está con el celular. Mirá. Por supuesto. No, ¿sabes qué? Y todas tus fotos son respontáneas en Instagram.